¡Suscríbete al canal! Durante el transcurso de mi fascinantemente aburrida vida, siempre he considerado la ficción mucho más veraz que la realidad. Relatos cortos. ¿Te has publicado ya? No es el primer listillo al que enseño. No soporto amaricas y farsantes. ¿Ahora qué hago? Es escritor. ¿Usted qué cree? Escribir otra historia. Y después de esa, otra. ¿Desde cuándo escribir es una profesión? Y después de esa, otra. No sé si estoy hecho para esto. Quizá no. ¿Estás dispuesto a dedicar tu vida entera a contar esas historias? No hay nada de malo en bajar el nivel de vez en cuando. Intenta ser listo en cada página. No suena real. ¿Qué te hace pensar que tienes algo que decir a la gente? Pueden cautivar a la gente. Conmoverla. Quiero escribir cuentos veraces. Por el mejor estudiante que he tenido. Sobrevive. Al héroe de guerra no siempre se le homenajea. A veces, se vuela la cabeza. Aguanta estos periodos de sequía. Creo que Holden Caulfill es una novela. No, no puedo escribir una novela. Holden Caulfill se merecería un libro entero. Tiene muchos problemas. No me creo a Holden. ¿Ha de suponerse que está loco? No quieren publicarlo. Entré en guerra con esos tipos por esto. ¿En guerra? ¿Has entrado en guerra con ellos? Pues yo los vi morir. Yo ya no debería estar aquí. Las páginas de este libro me acompañaron en el desembarco de Normandía. No estaría vivo de no ser por este libro. Tú eres Holden Caulfill, ¿verdad? Imagínate el libro que tú querrías leer y luego escríbelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!